Música Con el equipo de ABC Rural participamos de una jornada de campo organizada por la firma Agrofertile. Allí conversamos con el ingeniero agrónomo Hugo Acosta, experto en semillas de dicha firma, quien nos habló en qué consistió la citada actividad. Música Nosotros venimos a mostrar todo el portfolio de productos que tiene la empresa. Este año incorporamos tecnología de agricultura de precisión y el principal y más estratégico insumo de la agricultura que es la semilla. Agrofertile viene trabajando los últimos 4 o 5 años con 4 empresas. La genética está trabajando con las empresas Nidera, Monsoy, que hoy es Bayer, la autentora. Trabajamos con el grupo Don Mario, que tiene dos líneas diferenciadas. Multiplicamos aproximadamente 20 a 22 variedades. Nuestro plan de producción en el Senave está entre 5.000 a 6.000 hectáreas. Prácticamente estamos con 25% de participación del mercado legal de semillas. En cuanto a esas variedades que multiplicamos, 60% es con tecnología intacta y un 40% es con tecnología RR1. Una primicia. La noticia más importante que queremos destacar es que siendo líder en venta de semillas certificadas, Agrofertile no estaba teniendo su propia semillería. En este 2021 se va a hacer realidad ese proyecto postergado por varios años. Esa semillería va a estar ubicada en fortuna, incluyendo cámaras frías. Está previsto también la incorporación de un tratamiento industrial de semillas que le da un valor diferenciado a la semilla. Vamos a salir con productos bien diferenciados. Es un gran resumen de lo que representa hoy el día de campo y los productos y servicios que brinda la empresa Agrofertile.